Y los pescadores asturianos ya calculan que la temporada del salmón se va a retrasar. El inicio estaba previsto para el 12 de abril, el domingo de resurrección, pero todo parece indicar que ese día aún no se va a poder pescar. Otras temporadas comenzaron mucho más tarde. El último fin de semana de abril incluso lo llegaron a hacer en mayo. Juan Aguado. Así es, de momento la última notificación emitida el pasado día 13 por la Dirección General de Medio Natural paralizaba la pesca fluvial en Asturias hasta el próximo 27, es decir, hasta el sábado que viene, pero todos están contando ya con que ese periodo se va a alargar sensiblemente. Que de hecho el próximo 12 de abril, tal y como estaba previsto, no se va a poder abrir la temporada del salmón, así que el campanut tendrá que esperar. Es algo que en principio perjudica a los aficionados a este deporte, pero sin embargo hoy hemos estado con ellos, por ejemplo, con la Sociedad de Pescadores, el esmerillón de aquí de esta zona oriental de Asturias, y ellos lo tienen muy claro. Primero va la salud y después la afición. Dicen que la pesca es algo secundario y algo prescindible, aunque, como decimos, tienen una gran afición y les apetecería ir al río, pero las condiciones son las que son. También en Asturias y en toda España en general se han prohibido todas las competiciones de pesca deportiva hasta nuevo aviso, en principio hasta el 30 de abril. Habrá que esperar si la temporada del salmón comienza el próximo mes o tiene que retrasarse incluso a mayo, algo que ya ocurrió hace algunos años cuando los ejemplares, cuando las capturas de salmón disminuyeron notablemente en los ríos asturianos. Tampoco pasa nada con pandemia que se abra el 15 de mayo, y si con eso se crea un beneficio para las personas, no sé, si lo atrasasen hasta mayo, pues no habría ningún problema de nada, yo vuelvo a decir lo mismo, la pesca es una cosa muy secundaria.